¡Vamos a conversar con el escritor Pedro Mayral, narrador, poeta, ensayista, periodista, también cantautor, irrumpió a fines de los noventa con su novela Una noche con Sabrina Lobby y desde entonces es uno de los autores destacados, traducidos y también vendedores de su generación. A propósito de generaciones, Pedro, ¿vos te considerás parte de una generación literaria o en todo caso cuál sería la amalgama de esa generación más allá de lo cronológico? Sí, lo cronológico es importante porque son como unos cortes que se hacen, pero sí, hay algo generacional, esa generación que se llamó, se llama la generación de los noventa en poesía, por ejemplo, a lo que creo que no pertenecí del todo a eso, pero sí generacionalmente estoy por ahí. Y te diría que hay algo que no fue muy voluntario en cuanto a las generaciones. Hubo generaciones que fueron más voluntariamente una generación, haciendo manifiestos, por ejemplo. Creo que mi generación fue simplemente quedar en un corte determinado en una época vinculada con ciertas tecnologías. Hubo muchos escritores y escritoras que tenían blogs y a principios de los 2000 más o menos empezó a aparecer esa escritura muy suelta en los blogs, que a veces terminaba decantando en un libro. Y creo que eso formó un estilo y me siento bastante identificado con eso. Es algo que a mí también me sucedió. Te sucedió a vos y a tus seudónimos, digamos, porque en el blog convivían varias identidades que tenían que ver con registros, con qué tipo de decisión para firmar una entrada del blog como Pedro Mayral o como Ramón Paz o como Adriana. Sí, como Adriana Batu. Adriana Batu. Mirá, me parece que cada generación tiene que encontrar su espacio de libertad para escribir a pesar del peso de la literatura. Y creo que los blogs fueron un poco eso en esa época, una manera de liberarte del peso de tu nombre a la hora de escribir. Y yo llevé eso también un poco más lejos inventando nombres falsos, seudónimos. Entonces escribía como Adriana Batu, que tiene un cuento Adriana Batu en una antología de escritoras. Escribía como Ramón Paz, que eran los pornos sonetos, los escribía bajo su seudónimo y algún otro seudónimo que quedaba por ahí. Era una manera de ejercer este acto de crear personajes. Y no solo tenías que crear un personaje, sino que tenías que ser creíbles a vos, porque se lo tenía que creer la gente que estaba en los blogs, que leía. Después se caen las máscaras, porque o te descubren, o por amor propio me pasó también, que alguien elogió algo de Ramón Paz. Por vanidad. Por vanidad yo terminé diciendo, soy yo. Pero creo que... Las primeras ediciones de los pornos sonetos llevan la firma de Ramón Paz. Sí, las primeras dos ediciones. Y tenía que ver también con el pudor. Sí, totalmente. Me daba mucho pudor porque los pornos sonetos son muy guarros. Van a un lugar demasiado sexual para escribir en ese momento eso, para ponerlo con mi nombre. Después años me llevó a asumir, bueno, esto también soy yo, pero era una manera también de liberarme y de ir más lejos incluso. Creo que si los hubiera firmado con mi nombre no me hubiera atrevido a ir tan lejos con eso, a ser tan desfachatado. Bueno, con el tiempo con tu nombre te convertiste en una especie también, creo que vos lo dijiste de mercenario sexual o de sexólogo literario, ¿no? No, mercenario sexual no, pero sí como una especie de sexólogo... De mercenario de la crónica sexual, quiero decir, ¿no? Sí, sí, un rol que me cae muy antipático. Pero fue un momento de escribir en revistas, ¿no? Cuando te volvés freelance escribiendo, empezás a escribir para todos lados. Y eso te vuelve medio mercenario porque te dicen, te animás a escribir sobre tal tema, no tenés ni idea sobre eso, pero decís, sí, me animo. Y vas y lo hacés, porque es periodismo y te foguea mucho, te hace mucho bien eso. Te saca del pedestal de que la literatura es toda inspiración. No, tenés que escribir una nota sobre la vida de un camionero, por ejemplo. Entonces, acompañé a un camionero por la Argentina para hacer esa nota, ¿no? Una crónica que llegó a la antología después. Sí, sí, totalmente. Tenés que escribir sobre, no sé, sobre tal otro tema. Vas y lo hacés. Y bueno, con respecto a ese tema más específico, eran unos momentos de revistas así, que por suerte ya no se hacen más, que eran pseudoeróticas, pero intelectuales, ¿viste? Que le querían dar ese twist y entonces te pedían escribir temas sobre partes de anatomía femenina en general. Y yo, entregado por completo a eso, y salieron cosas divertidas. Pero me doy cuenta de que, primero, hoy no me lo pedirían, porque no existen más ese tipo de revistas, y creo que ya no las escribiría. Creo que hay un cambio de paradigma tan fuerte que ya chirría con la época, ¿viste? Esos textos los escribí en ese momento y están bien. Pero creo que cambiaron mucho las cosas, ¿no? Por suerte. No escribirías un texto de no ficción de esas características. Sí, o sea, pero además no, creo que tampoco me lo pedirían, ¿no? Escribí un texto sobre las tetas, por ejemplo. Ya nadie te pide una cosa así. En todo caso, se lo pedirán a una mujer para que lo haga desde su perspectiva. Pero creo que esa mirada medio libidinosa del hombre ahora hace mucho ruido, ¿no? Hace mucho ruido y está bien. Me parece que cambiaron las cosas. Está bien, pero extrañamente llega a ser ruido incluso en la ficción, por ejemplo, lo cual es insólito, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... Digo, ¿te ha pasado que te reprocharan las características de algún personaje o de alguna historia? Sí, claro. Sí, porque yo creo que el cambio de paradigma lo que llevó... Me refiero al cambio de paradigma con respecto al feminismo, ¿no? Llevó a que estemos más alerta a situaciones de abuso, que a veces son pequeñas cosas, a veces son grandes cosas, que antes quedaban ocultas, ¿no? Entonces, esta nueva manera de ver eso, visualizarlo y ponerlo de manifiesto, hace que cuando aparece en la ficción también uno tenga el reflejo de señalarlo, ¿no? Pero claro, es ficción. Estás inventando un personaje horrible. Yo no coincido moralmente con mis personajes. Así como alguien que escribe sobre un asesino serial... Claro, un policial, en este caso, serial. Pero bueno, está bien. Yo creo que siempre hay que defender la ficción y aclarar que las cosas son ficción. Y está bien, por otro lado, que haya como un despertar, ¿no? Con respecto a volver visibles algunas cosas. Y bueno, si hay que aclarar que es ficción, hay que aclararlo. Pero el derecho a la ficción tiene que estar siempre, ¿no? Tiene que estar siempre ahí porque es un territorio casi como de los sueños. Me refiero que es un territorio que no se puede controlar mucho. La gente tiene que soñar el lado oscuro, ¿no? La literatura tiene que funcionar. Funciona de muchas maneras la literatura, pero una de las cosas que hace es soñar cosas que a veces son incorrectas, que no tienen mucho filtro. Y creo que estamos todos un poco mostrando nuestra mejor cara en redes sociales, construyendo una identidad cada vez más digital. Y la literatura me interesa que vaya ahí a mostrar la espalda. Lo que no pondrías en tu Instagram, lo que no pondrías en tus redes sociales. ¿Qué te daría vergüenza que salga en tu Instagram? Bueno, eso quizá puede ser interesante para escribir. Pero bueno, es un tema. Es un tema que creo que está recién empezando. Recién empezando. Mencionaste lo provechoso que fue para vos el oficio periodístico. Pero en algún sentido también las prácticas periodísticas conspiran contra la literatura en el sentido de perder cierto método para sentarte a escribir novelas. ¿En alguna reflexión tuya sobre el oficio de la escritura comparás estas dos situaciones? O sea, la situación del cierre y la urgencia del cierre periodístico que de alguna manera te activa con la situación solitaria de la escritura de la novela que postergás y que se vuelve por momentos imposible de llevar adelante, imposible que prospere. Sí, son dos instancias muy distintas. Sentarte a escribir una novela y sentarte a escribir algo para periodismo. Pero creo que le hace mucho bien a los escritores y a las escritoras de ficción y de literatura, entre comillas, ponele, escribir para periodismo. Creo que les hace mucho bien porque hace un poco esto que te decía, te baja del pedestal de la literatura como un lugar impoluto, no contaminado por el dinero. No, vos tenés que trabajar, tenés que entregar un texto de determinada cantidad de caracteres, a veces con determinado tema, y te van a pagar por ese texto. Y tenés una fecha de entrega muy exacta. Y eso es una gimnasia enorme de escritura. Tan grande que yo casi que me volví medio adicto a eso porque después no podía escribir novelas. Si nadie me las estaba... Proclamando. Claro, nadie me iba a mandar un mensaje o un mail diciendo dónde está el nuevo capítulo. Entonces, tener una fecha de entrega, tener una cantidad de caracteres que tenés que medir, te hace mucho bien. Es una gran consigna de escritura. Me parece que le hace aflojar la mano a los escritores y las escritoras. Y hay casos de gente que no se puede diferenciar la literatura de su trabajo periodístico. Por ejemplo, Leila Guerriero. Leila Guerriero lo que hace es literatura. Lo podés llamar periodismo también, si querés, pero en su caso son exactamente lo mismo. Por eso digo que esta separación está más cruzada de lo que uno cree. Quizás menos cruzada en tu empleo del tiempo, pero en el lenguaje mucho más unida. Sí, en el lenguaje tal cual. Es el lenguaje donde al final termina confluyendo las aguas. Yo me di cuenta en un momento, escribiendo las columnas para el diario, que no eran un género menor. ¿Para qué diario en ese momento? Escribía para perfil, más o menos desde el 2008 hasta el 2013. Escribí los sábados en la página de escritores de los sábados. Ahí estaba Fogwill, sigue escribiendo ahí Martín Coan, Gebel estaba, Daniel Link también. Y creo que me di cuenta, escribiendo esas columnas, que no eran un género menor. No es que lo importante es el capítulo de mi novela y esto lo escribo de taquito, total va a salir y al día siguiente se envuelve una docena de huevos con ese diario. En la era papel. En la era papel. Probablemente se va a leer mucho más que tu libro. Primero, después lo va a leer alguien mucho más lejos, por fuera del ámbito del circuito literario. Entonces le tenés que poner a eso toda tu pirotecnia, todo tu amor, toda tu intención y todo lo que puedas hacer en ese espacio reducido. Y eso para mí fue una lección enorme, darme cuenta de eso, de que no había que subestimar a los lectores del diario. Y entonces, después te das cuenta que esto se viene haciendo hace mucho. Borges escribía con la misma intensidad un prólogo para un poeta medio desconocido que una página de su libro. Es decir que no existen los géneros menores. No es menos importante una columna que una novela, un poema que un cuento, etc. Todo está en el mismo plano. Hablando de poetas casi desconocidos, pienso en tu paso vertiginoso de esa condición de poeta casi anónimo, publicado en un circuito del mercado editorial relativamente marginal, de un día para otro a la etapa de Clarín, como ganador del primer premio a novela de Clarín, del brazo de Bioy, en el año 98. ¿Te imaginas un shock? Tenía 28 años yo ahí. Sí, fue una cosa enorme. En su momento nada más me quedó grande, porque yo tenía 28 años, era mi primera novela, todavía no había publicado nada de ficción, si bien había escrito cuentos, pero no los había publicado, tenía solo un libro de poemas publicado. Y de pronto el premio este, y al año la película, de Una noche con Sabrina Lab, y entonces de pronto me pedían, bueno, ahora sos escritor latinoamericano, escribí otra de estas. Y yo no podía hacer eso, yo no, digamos, estaba creciendo a mi velocidad. Me había estirado del cuento a la novela corta, pero no era que era un novelista. Y te habías estirado, ¿con qué expectativa? Cuando llevaste tu original, entonces a las pilas de originales, de manuscritos que se veían en la recepción de los concursos. Eso fue, sí, ese año había como 800 novelas, creo. Y yo vi la pila de anillados. Cuando llevé mi anillado dije, bueno, no va a pasar nada. En todo caso, me gustaba una de las cláusulas que decía, hay libros que pueden no ganar, pero le pueden interesar a los editores. Entonces dije, bueno, apunto eso. A lo mejor la leen y les interesa. A llamar la atención sin... Sí. Y no, me di vuelta y fue un gol de media cancha, viste, desde que no estás ni mirando, ¿no? Yo patié y entró. Y claro, de golpe, toda esa maquinaria también de prensa y demás. O sea, lo primero que recibiste fue la citación al día de la noche de los premios. Salieron primero los 10 finalistas, ¿no? Los 10 finalistas salieron la semana anterior. Y ahí ya estaba, ¿no? Y, bueno, fue una semana de no dormir casi, ¿no? Fue increíble eso. Y la verdad que me dio mucha visibilidad. Y también me quedó grande en cuanto a publicidad. Y yo tuve que crecer a mi velocidad, ¿no? Me publicaron en Anagrama, ¿no? Pero no pude escribir otra novela para Anagrama. Me puse a escribir mis poemas, mis cuentos, medio que me atrincheré. Y cuando estuve listo, le llevé una novela a Damián Ríos, que era el año del desierto. Se la llevé a Interzona, una editorial independiente. Y la trabajamos mucho con él, con Damián. Y en el medio apareció este tema de la adaptación cinematográfica de la novela, además. Sí, eso lo hizo. ¿Estuviste cerca o...? Esa primera vez no participé para nada. Le hizo a Gresti la película. Y en su momento yo la viví como que me cambiaba en mi historia, como una gran usurpación. Yo era chico, ¿no? Y me llevó mucho tiempo darme cuenta, primero que la película está muy bien. Después, que así tiene que ser. El director tiene que cambiar la historia, tiene que hacer cambios porque está pasando del lenguaje verbal al lenguaje de las imágenes. Pero fue interesante, fue muy interesante verlo. Y todavía a veces la pesco, pesco pedacitos de la película y me pongo a ver. Me gusta sobre todo el comienzo con Tomás Fonsi en Entre Ríos y cuando se tira al agua desde un barco. Toda esa parte me encanta. La parte porteña después no tanto, pero la primera parte me gusta. La película la viste directamente en la premiere o...? Sí, sí. Sí, o sea, no participé del guión, nada. Fui un día al rodaje. ¿Y cómo recordás esa visita al set? Me acuerdo, sí, me acuerdo que venía Cecilia Roth vestida de actriz porno, de Sabrina Love. Y muy graciosa venía, venía con un gandildo en la mano y me decía, ¡Mairal! Y me vino a dar un abrazo y me dio mucho miedo, viste, que mi personaje se me viniera así encima. Estuvo divertido eso y ese día fue Charlie. Estuvo Charlie García ese día. Claro, porque tenía una escena... Que se mete en el jacuzzi y ahí lo conocí a Charlie, que fue un gran momento. Era el momento de Charlie que se tiraba a piletas desde el noveno piso. Sí, eso fue en el 2000 más o menos. Y fue una movida enorme. Muy interesante y que me dio esta lección que te digo, que tenés que soltar tu libro a la hora de que la hagan una película. Salvo que sea Samantha Schwerling, que se puso a escribir el guión con Dolores Yosa de Distancia al rescate y le salió increíblemente bien. O sea, yo estoy hablando de mí. Yo tengo que soltar los libros en cine porque yo no sé de cine. Y en tu caso, ¿cómo es la experiencia 20 años después con la uruguaya, con la adaptación de la uruguaya que llegó ahora al cine? Bueno, como te digo, fue soltarlo. Fue soltarlo, confiar en Ana García Blaya, la directora, confiar en Orsay. Porque en el origen es Orsay, el origen del proyecto, digamos, aún antes de la directora, ¿no? Sí, compraron ellos los derechos. Sí, los compró Casiari y Cristian Basilis. Sí, yo confío mucho en ellos, soy amigo de ellos y me gustan muchas las cosas que hacen. Yo colaboro a veces con la revista Orsay. Están muy locos, unos locos muy divertidos. Y son hacedores. Viste esa gente que vos decís, bueno, tendríamos que hacer tal cosa. Y Casiari saca el teléfono y busca la fecha y te dice, lo hacemos el 5 de octubre. Y vos después decís, pará, pará, era una idea. No, no, viste, ya te puso fecha. ¿Y esta idea cómo apareció de adaptarla a Uruguaya? Me parece que Orsay estaba buscando algo para hacer audiovisual. Estaban queriendo crear Orsay audiovisual. Y mi libro llegó, calzó como un guante de pronto. Porque tenía que ser una película que no fuera muy cara, sin explosiones ni que se vayan a Moscú, viste, tipo James Bond. Tenía que ser una película chica y posible de hacer. Y entonces esto le apuntaron más o menos cuánto cuesta una película así. Si ellos iban a poder juntar la plata con la comunidad Orsay, que fue lo que hicieron. Hicieron un sistema de crowdfunding con productores asociados. Así que fue una idea de ellos. O sea, se alinearon los planetas, viste, cuando pasan esas cosas. Les llegó el libro, me preguntaron si los quería hacer, les dije que sí. Y se fue alineando todo. Le dijeron a Ana García Blaya, Ana dijo que sí. Yo vi Las buenas intenciones, la película de Ana, que es increíblemente buena. Sobre todo por la intimidad que logra en su película. Es una historia de una familia. Y yo les dije a Hernán y a Chiri, está buenísimo que sea Ana, porque si ella logra esta intimidad en la uruguaya, la uruguaya es toda intimidad también. No es la intimidad de un tipo. Así que bueno, esta fue un poco la colaboración con la película. Ahí no estuviste ni en el guión, ni en el casting, ni cerca del rodaje. Estuve, sí. Le visita, tenés un cameo también ahí, ¿no? Estoy, sí. Estoy, estoy, a ver si me descubren. Es medio como, ¿dónde está Wally? Estoy en un momento, que no voy a decir dónde, ahí atrás. Y fui al rodaje, participé del guión de una manera muy lateral, mirando y aconsejando algo, pero dejando que ellos hagan lo que saben hacer, ¿no? Ahí estaba Josefina Licitra entre los guionistas con Christian Basilis. Yo no sé de cine, ¿viste? Por eso te digo que yo tengo que soltar el libro. Y además yo no puedo romper mi libro y volver a armarlo, ¿viste? Porque para hacer una película tenés que hacer eso. Así que colaboré de una manera muy lateral, divirtiéndome, yendo al rodaje y después escribí dos canciones para la película. Una que suena con los títulos, que se llama La vidita, que hice letra y música y la grabó Rafa Otegi, mi socio musical. Y después hay una canción que suena muy al final, que le recomiendo a la gente que se quede después de los títulos porque aparecen cosas, no voy a decir qué, pero no es como Marvel que sigue, pero hay una cosa que sucede después de los títulos y que define bastante la historia. Quedó muy escondida. Y en ese momento hay una canción que yo escribí. Así que me divertí esta vez. Me divertí. ¿También como espectador? Sí, como espectador. Y dejando que la película dialogue con el libro. Porque si vos tironeás para que sea igual, quiero que sea igual a mi libro, no hay diálogo. Después la gente para qué va a leer el libro si ya vio la película. En cambio, desoltándola sucedió algo mucho más interesante, que es que el punto de vista masculino de la uruguaya en la película se da vuelta y es una mujer la que está contando algo. No quiero spoilear, pero la voz en off no es una voz en off masculina. Y entonces ahí es donde sucedió algo que es un ida y vuelta, es un diálogo, como si la película le contestara al libro. ¿Qué es lo más interesante? Porque si vas a hacer la versión exactamente igual, ¿para qué hacerla? Desde los albores de la historia, Jorge Luis Borges va a estar interesado por lo criollo, un espacio algo más extenso que la ciudad de Buenos Aires y que abarca el compendio rioplatense y toda la región pampeana. Se apropia de la literatura universal sin prejuicios y la trae al lenguaje de los argentinos. En su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, Borges ya se muestra enamorado, camina a la ciudad redescubriéndola. Este libro es una premonición de todo lo que el escritor haría después. En el medio de un espacio moderno como ya era la ciudad, Borges intenta desprenderse del ataviado tren de la modernidad. En realidad, la Buenos Aires que escribe Borges ya ha pasado de ser una gran aldea a una ciudad cosmopolita, sobre todo a partir del centenario. En esa Buenos Aires de la posguerra aún no existía la avenida 9 de julio, tampoco el obelisco. El parque 3 de febrero, es decir, los bosques de Palermo, sería inaugurado unos 10 años después de la publicación de este libro. El planetario, por su parte, ni siquiera era un proyecto. Por un lado, durante los años 20 aparece esta ciudad que va a adquirir una dimensión mítica y que incluso universalizó una manera de identificar y comprender Buenos Aires, sobre todo para el que no la conocía. Pero ese niño que había pasado su infancia encerrado en su casa de Palermo, ahora ya es un muchacho de 23 años que camina a esa ciudad que tanto adora, pero que no sabe definir aún. El joven poeta se mueve inquieto entre la Buenos Aires que ha sido y la que es. Lo podemos imaginar alejándose de su barrio y yendo hacia el Arroyo Maldonado, hacia esas calles deshabitadas por la noche. La iluminación en aquellos años no era algo a destacar. Camina por una ciudad que se va ensombreciendo a medida que la recorre. Es ahí donde se va forjando una identidad que lo hace escribir. En fervor de Buenos Aires hay una inclinación a pensar que Borges recorrió una ciudad que ya no existía y es una posibilidad. La ciudad de esos años puede que sea un producto del mismo Borges. A partir de la década del 20, Buenos Aires pasará a ser recordada más que percibida como la ciudad de la memoria, al punto de que hablar de Buenos Aires y de Borges puede llegar a ser algo intercambiable. Para leer la nota de Pablo Milani entra a la agenda www.buenosaires.gov.ar Ahora es una pared de beijo inmaculada sobre la que se sostiene un edificio de ladrillo donde funciona un hotel. No se ve nada más que una pared beige. Todo el corredor de edificios de la izquierda tiene una veintena de grafitis y del otro corredor, nada. Las paredes están inmaculadas e inmaculadas doblan por la esquina donde nos autoconvocamos muchos argentinos que vamos a Nueva York. Walker Street y Corland Alley, lugar de la etapa de Clicks Modernos de 1983, el segundo disco de Charlie García. En esa etapa, Charlie se sienta en el piso y se apoya contra la pared. Están pintadas la silueta negra de un hombre y una especie de cápsula o burbuja de diálogo que dice Modern Clicks. Está sucia la pared y Charlie, con 32 años y su faceta rabiosa en pleno crecimiento, fuma reclinado en ella. La historia completa de esta foto se reveló tarde pero antes supimos algunas cosas. Originalmente, el disco iba a llamarse Nuevos Trapos y García recorría Manhattan junto al fotógrafo de aquella etapa, Humberto Zagramoso, en busca de una pared en donde imprimir esa leyenda. Pero luego vieron esta pintada y cambiaron de idea y de título. En 2017, el periodista Martín Pérez se encontró con el obituario de Richard Hamilton, también conocido como Shadow Man, el hombre sombra, autor de esa y otras tantas siluetas negras. Pinté la ciudad en negro, había dicho Hamilton a la revista People un año después de aquella foto de la que nunca se enteraría. Podrían representar el peligro de las sombras de un cuerpo humano después de un holocausto nuclear, o incluso mi propia sombra. Charlie recuperaría esto al comentar la etapa, explicando que esa figura negra podía remitir a las siluetas blancas de nuestros desaparecidos. Así, Hamilton logró inscribir, aunque fuera de forma involuntaria, un disco argentino en el circuito de arte neoyorquino, del mismo modo que García, también involuntariamente, empadrona el arte de Hamilton en nuestras listas. Para leer la nota de Julieta Biff, entra a la agenda punto buenosaires punto gov punto ar. Podemos volver a la materia prima de la uruguaya y a esta perspectiva que es una perspectiva masculina, ¿no?, del narrador. Sí. Contar un poco cómo apareció y cómo fue el proceso de escritura, volviendo a la novela. Es una novela que, por un lado, podría decir que la escribí muy rápido porque la escribí en unos tres meses, pero eso fue el tipiado, ¿no? Es una cosa que fue madurando en mi cabeza por una década, más o menos. Hace un rato hablábamos de los blogs, ¿no? Yo creo que parte del tono de la uruguaya, del tono ese que te genera mucha empatía porque es un tipo que parece estar contándote algo presencialmente, lo practiqué un poco en la época de los blogs donde lo que le pasó a mi generación fue que logró escribir de una manera más cercana al habla porque no estábamos haciendo literatura, estábamos escribiendo en blogs y eso resultó muy refrescante para la escritura de esa generación, ¿no? Creo que algo de eso está ahí, después está un poco lo de las columnas del diario que tenían algo de microensayo, ¿viste? Como si fueran ensayitos. En la novela hay como un ensayo sobre el dinero, un ensayo sobre los hijos, ¿no? un tono medio antihéroe también y creo que todo eso... Que es muy frecuente en voz. Sí, no me gustan los héroes, no me gustan los héroes, me interesa más el antihéroe, el personaje como del cine italiano que muestra la hilacha que lo ves en su vulnerabilidad, ¿no? Entonces me interesaba esa mirada, un hombre que le cuenta a su mujer la estupidez que hizo ese día, tiene que ir a buscar plata a Uruguay, se va a encontrar con una chica, no cuento más que eso, pero digamos le sale mal la cosa y es un tipo que está bastante roto, ¿no? Y quería contar desde ese lugar eso. Y creo que en la película Ana lo captó muy bien eso y Sebastián Arseno lo interpreta genialmente. Mencionabas antes el tono cercano al habla y esto como rasgo en común de tu generación. También has hablado de la literatura como práctica colectiva, como una forma de creación colectiva en algún momento en relación con, me imagino, con intercambios que te enriquecen con otros escritores. ¿Puedes hablar un poco de esa comunidad y ponerle nombres quizás? Mirá, el trabajo del narrador a veces es muy solitario, estás escribiendo solo en tu casa pero algo pasó interesante en mi generación que fue que se trasladó una especie de dinámica llamémosla así propia de la poesía de los poetas se trasladó la narrativa. Los poetas se juntan se leen entre sí hacen lecturas organizan lecturas se autoeditan hay una dinámica de tribu entre los poetas siempre eso es muy enriquecedor y creo que cuando fue el gran colapso del 2000 el 2001 eso se trasladó un poco a la narrativa también los narradores se empezaron a juntar se empezaron a autoeditar se empezaron a juntar a hacer lecturas y eso para mí fue fue como una gran lección viste que dicen nadie quiere deberle creo que es Borges nadie quiere deberle nada a sus contemporáneos siempre le debes a los los que han venido detrás pero yo le debo mucho a mis contemporáneos yo creo que leyendo a Fabián Casas leyendo a a Mariana Enríquez leyendo a bueno a Leila Guerriero a Cucurto pensé mucho mi propia mi propia escritura siempre me siento un poco anacrónico viste medio como muy clásico y me ayudaron a a animarme a escribir más cerca del habla creo que fue importante eso y fue una cosa colectiva enorme pero como como te decía al principio creo que es una generación que no sin manifiestos que que después se verá que que es lo que estamos diciendo no sé si alguien está ya analizando eso creo que es un momento es un es un giro entre lo analógico y lo digital somos una generación bisagra entre esos dos mundos hay un cambio de paradigma enorme con 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 el feminismo hay otra cosa que me interesa mucho que es una literatura que está viniendo de las provincias imaginarios de provincia pienso en Selva Almada ¿no? trasciendo un imaginario de Entre Ríos en Luciano Lamberti trasciendo un imaginario de Córdoba Falco Hernán Roncino trayendo unos imaginarios que no es la idea de la provincia bonita no no es una provincia donde hay una enorme violencia y eso cambia un poco el eje de una literatura porteña ¿viste? que está como escrita desde Buenos Aires eso me interesa mucho generacionalmente después que las mujeres están siendo el centro del canon ¿no? eso es otra cosa que está cambiando mucho así que bueno eso con respecto a la generación ¿no? y con respecto al eje para vos es un cambio central que es tu mudanza a Montevideo ¿no? sí ya no estás escribiendo desde Buenos Aires tal cual igual a mí me tardan bastante las cosas en repercutir en mi mundo ficcional así que yo creo que bueno ya aparece en Montevideo quizá me adelanté un amigo me dice te mudaste a tu novela me dice y puede ser que yo haya como generado un espacio ahí literario mental y que me gustó tanto que me fui ahí ¿no? sí estoy viviendo hace tres años en Montevideo y de a poco se va colando se va colando en la ficción pero lo estoy lo estoy descifrando a Montevideo no es tan fácil de descifrar no es una ciudad que que es muy evidente si es evidente La Rambla Ciudad Vieja pero después es una ciudad bastante secreta que la tenés que ir descubriendo de a poco muy interesante ¿y qué cosas estás descubriendo? también te lo pregunto desde esa perspectiva de esa observación de escritor que me imagino que es 24 horas ¿no? sí creo que hay una bueno una Montevideo musical que estoy descubriendo que tiene que tiene una impronta muy distinta a Buenos Aires con esa raíz ahí del candombe ¿no? hay algo ahí que estoy estoy aprendiendo música y de a poco me voy asomando algo enorme infinito los argentinos creemos que conocemos Uruguay pero tenemos una idea muy superficial hablo en general ¿no? como el paisito vamos de vacaciones ¿no? una cosa medio amable Uruguay es muchísimas cosas muchísimas cosas muy interesante lo que voy descubriendo del Uruguay que es enorme y quizás tengo que hablar apenas de la zona de Montevideo ¿no? enorme si si lo empezás a mirar con lupa a eso me refiero ¿no? claro infinito sí claro empezás a mirar con lupa y es riquísimo eso ¿no? la cercanía que tiene con Brasil también ¿no? sí son muchas cosas el Uruguay lo que llaman el Uruguay así como la Argentina son muchas cosas también ¿no? muchas regiones porque en la Argentina vos hablás de Argentina pero estás hablando del Cuyo estás hablando del Noroeste estás hablando del Litoral estás hablando de Buenos Aires la Pampa la Patagonia ¿de qué estás hablando? son una suma de regiones y decís que en Montevideo te estás dedicando también a formarte más en la música ¿no? porque esto era hasta ahora como un camino un poco amateur ¿no? como una segunda como una segunda vida un poco amateur ¿no? la de pensé que era viernes sí ese es el dúo que hacemos con Rafa Otebi yo no sé Irene eso para dónde va claramente mi 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 capacidad es literaria digamos ¿no? mi mi músculo es literario después a veces escribo canciones me cuesta mucho la parte performática siempre me da terror cantar en público tocar también o sea no me sale bien eso lo que me sale es escribir entonces estoy encontrando este lugar como de composición trabajo a veces hago letras para algunos músicos pensá que escribo hace 30 años y hago música hace 7 o sea que estoy en mi infancia musical ¿no? pero ¿y la sociedad artística con Rafa Otebi cómo funciona? ¿cómo es la dinámica de esa alianza? y Rafa Rafa es más músico que yo es poeta es escritor pero es más músico que yo tiene canta bien y sostiene el tren de la canción con más fuerza yo soy un distraído ¿un distraído? yo me pongo a tocar y me distraigo en la mitad de la canción me distraigo y no podés hacer eso en la música tenés que tener un relojito interno Rafa es muy bueno con eso entonces nos amalgabamos muy bien tocando es como si tuviera su metrónomo él empezamos un día a zapar con dos guitarras y eso no sucede con todo el mundo a veces vos podés tocar con alguien que no te escucha y vos no lo escuchás a él y no pasa nada pero con Rafa enseguida nos escuchamos y como empezamos a jugar a jugar y a inventar cosas y él me pasó una melodía y yo le puse letra y eso se llama La Tormentosa esa canción es la única que tenemos por ahora en Spotify y ahora estamos ya cerrando el disco que nos llevó el otro día nos reíamos porque nos llevó tanto tiempo terminar el disco que ahora los dos usamos antiojos cuando lo empezamos no necesitábamos antiojos y ahora sí fue prepandemia ¿no? en 2018 lo empezamos y como los dos trabajamos otra cosa como vos decís esta segunda vida esta segunda vida musical nos lleva mucho mucho tiempo concretarla pero ya está casi ya está terminado el disco son ocho o nueve temas ¿y qué hay? bueno ¿hay alguna milonguita? ¿hay algún tango? hay un pie medio rioplatense así como medio tanguero también medio folclórico y sí y un poco pop también es una música digamos del río de la plata un pop acústico sí no pero hay canciones lo hicimos con productores por un lado argentinos y algunos temas con productores uruguayos y entonces empezaron a aparecer cuerdas o sea en algunos temas metimos chelo y violín hay trompetas hay sax o sea los temas fueron creciendo eso gracias a los productores ¿no? que vos le llevás una cosa que se llama el monstruo el monstruo es te toco así con la guitarra una canción y el productor dice bueno esto se puede hacer se puede arreglar quizá se complejiza un poquito armónicamente generalmente queda la melodía y la letra pero después aparecen arreglos y aparecen cuerdas y aparece el tempo aparece a veces el estilo de la canción por ahí te dice esto está más cerca de una milonga por ejemplo así que ¿y ahí tu rol de intérprete? ¿cómo de intérprete? digo ¿ahí cantás? sí sí ahí canto pero porque ¿cómo de intérprete? porque sí sí ahí canto porque es en un estudio y lo puedo hacer muchas veces y me puedo distraer son como condiciones más protegidas igual hemos tocado en vivo con Rafa el año pasado hicimos algo con Cassiari y hay algunas cosas en sí que no las busquen mucho las cosas que estoy haciendo con Rafa me gustan mucho y ya está colgada la canción de la uruguaya ya está colgada está en YouTube incluso se llama La vidita y está mezclada con escenas de la película y demás esa es la voz de Rafa ahí yo no canto en esa canción y esa la voz divina de Rafa decís que te cuesta mucho lo performático pero también hay mucho de performático hoy en la actividad en el oficio de escritor sí con lo que seguramente estás acostumbrado y con lo que vivís desde hace ya muchos años con lo que convivís ¿cómo es en general? me refiero a lo performático lo que tenga que ver con lecturas con presentaciones con ferias con bueno toda esa otra parte es verdad que eso lo tuve que aprender pero ya hace muchos años que lo hago y me gusta es parte de la comunicación para mí estar hablando con vos sobre mis libros es algo que aprendí a hacer me animo a leer en público también no tengo no me vuelvo tan autoconsciente digamos consciente de mí mismo no me tropiezo tanto con eso decís aprendiste a hacerlo porque te costó en principio yo yo bueno la gente que me conoce se ríe cuando digo esto pero soy bastante tímido aprendí a ser articulado y me inventé esta esta fachada donde estás hablando conmigo y demás y parezco un tipo que que se comunica pero adentro mío también estoy medio aterrado siempre y soy medio fóbico y soy muy para adentro muy introvertido entonces el lenguaje me permitió articular nada y comunicarme me salvó la literatura me salvó o sea tener capacidad de de hablar viste y de de pensar de inventar historias de hablar con los demás te salvó te salvó de qué no sé yo yo casi no me acuerdo cómo era yo antes de la literatura medio medio ameba viste un lugar así medio invertebrado no sé bien emocionalmente no muy inseguro muy muy como un tipo que no sabía para nada quién quién era yo terminé el colegio y empecé medicina y largué inmediatamente y entonces no sabía qué iba a hacer de mi vida ¿empezaste medicina por convencido digamos de que podía hacer tu camino creo que sí después me di cuenta que yo quería sanar que quería ser mano santa en realidad creo que quería imponer las manos no no tuve un accidente muy grande en un ómnibus en el 98 una especie de viaje de egresados y creo que ahí cuando hubo mucha gente lastimada yo quise ahí nació como una vocación falsa de médico que en realidad era una intención de sanar y eso que había pasado entonces cuando te pones a estudiar medicina te das cuenta de que en realidad eso es una ciencia y el médico no sana nada lo que hace es aprende a mejorar las condiciones de una persona para que se sane para que el cuerpo se sane pero claro a mí me daba lo mismo 222 gramos que 22 gramos o sea yo iba a matar gente probablemente si me recibía de médico porque tenía un cerebro de poeta no solo te salvó a vos la literatura exactamente tengo un cerebro de poeta que busca analogías y todo es más o menos así pero puede ser asá y entonces eso no no sirve para una ciencia y largué muy tempranamente o sea no llegué ni a terminar el ciclo básico pero me puse a escribir ahí me puse a escribir cuando estaba muy perdido y me puse a leer también de otra manera y la literatura me ayudó a juntar mis cabos sueltos y convivir con mis dudas con mis preguntas y soportarme a mí mismo quererme un poco más hacer que darme cuenta de que podía ser interesante la vida aunque estés en el medio de una especie de caos emocional y en ese sentido creo que me salvó escribir que la vida podía ser interesante en la medida en que podía ser escrita algo así sí exactamente y leída o sea leer el caos de los demás los trastornos ajenos te hace sentir menos solo la literatura en ese sentido me decís bueno no soy un monstruo soy un monstruo de tantos en todo caso somos todos medio monstruosos vistos de cerca entonces creo que eso fue fue algo que me que me cuesta mucho pensarme sin eso porque creo que soy eso ¿no? estoy hecho de eso mencionaste antes el accidente que se convirtió también en materia literaria como muchas experiencias tuyas ¿no? ahí hay un límite a veces difuso entre entre lo autobiográfico o lo aparentemente autobiográfico y el modo en que la experiencia puede convertirse en materia prima de la ficción sí es un lugar muy difuso porque hay un fragmentito acá que lo si querés te lo leo un fragmento muy breve donde hablo de eso porque es una es una delgada línea digamos el fragmento este dice soy muy histérico escribiendo te lo cuento pero no te lo cuento fue así pero no fue así soy yo pero no soy yo esto no es una pipa esto no es una historia esto no es una vida esto no es un libro me escondo me muestro me niego me declaro miento me confieso escribo con mi experiencia y con la periferia de mi experiencia lo que me pasó y también lo que casi me pasó lo que me hubiera gustado que me pasara lo que tenía miedo de que me pasara mis pesadillas mis deseos todos los destinos paralelos caminos no tomados trenes que se me fueron salgo a la calle casi me piso un auto me imagino todas las complicaciones y derivaciones de ese accidente entonces quizá a mi personaje lo pisa un auto porque eso de algún modo era mi experiencia personal tanto tiempo que uno pasa dominado por el miedo o el deseo elucubrando historias esas paranoias o fantasías que ponen al cerebro a trabajar a veces hago un paso al costado me miro en esos trances y me doy cuenta de que hay una historia ahí en esa deriva imaginativa hay una trama de todas maneras siempre están esas preguntas pero te pasó o no te pasó lo hiciste o no lo hiciste gracias 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 por ver el video.